It's not the X, it's the 10 Don't you dare forget it Hola amigos de Tessacatech ¿Cómo están? La hija de un ingeniero de Apple Ha hecho un vlog Mostrando el iPhone X Y en esta ocasión vamos a reaccionar A ese video El video en si lo borraron del canal de la chica Pero varias personas han tomado el video Antes de que lo borraran Para subirlo a su canal de YouTube Y así conseguir muchos views Así que vamos a verlo Lo acabo de descargar Y vamos a reaccionar Vamos a ver un poco de este video Para ver como es el teléfono Y vamos a darle Bueno vamos a comenzar El video se ve un poco sin calidad Ya que cuando tomas un video Y lo descargas Va perdiendo calidad el video Así que vamos a verlo así De todos modos I'm feeling good today We're going shopping Shopping solves all my problems Podemos ver a simple vista Que es una chica normal Y que está de paseo Con su mamá Comprando cosas Nada del otro mundo Vamos a darle un poco más para adelante A ver que sucede Aquí por ejemplo Acabamos de llegar A la parte Que llama mucho la atención Apple Campus One Infinite Loop Acaban de llegar Al campus de Apple Así que Vamos a ver Que sucede ahora Como dijeron muchas personas Podemos ver que su papá Si trabaja en Apple Y se confirma Y se confirma lo que dicen Que es un ingeniero De la compañía Así que Vamos a ver Un hombre Apple Vamos viendo Ahí el papá Le está mostrando El campus Diciéndole Cuáles son las diferentes Partes en que se divide Bla 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 Ok Vamos allá La comida Que no puede faltar Sapisita Ay Esperate Esperate Apple Pay Apple Pay Y podemos ver Que es el iPhone 10 El iPhone 10 En Apple O sea que Si es el iPhone 10 Y miren la camisita Al que sirve la comida Apple Apple Esa pizza está buena Le pasó el teléfono Ya Le pasó el teléfono Aquí podemos ver Que ningún Ningún teléfono Que hemos visto Que es un clon Ni nada de eso Han podido copiar La parte de arriba Que es del sensor Porque la pantalla Se divide con el sensor Ahí Ningún teléfono clon O sea que Eso confirma Que si es el iPhone 10 Vimos En primer lugar Que se utilizó El Apple Pay Y ahora también Que la pantalla Es verdaderamente La del iPhone X La cámara Pantalla OLED No es el X Es el 10 Es un problema Que yo también tenía Que le decía X ¿Ok? Y la velocidad Que tiene el teléfono Eso es lo que Me llama mucho La atención Por así decirlo Es el primer review Que le hacen Al iPhone 10 Fingerprint El final Animoji Que Yo creo que fue ayer Que me di cuenta De que le hicieron Una demanda a Apple Por el nombre de Animoji Ya que había una compañía De eso vamos a hablar Mañana Cuando les suba El video del Top News Pero Aquí podemos ver Que el Animoji Está en completo Funcionamiento En el iPhone 10 Bueno mi gente Ustedes vieron ya Que la chica Si tenía en la mano A el iPhone 10 iPhone 10 Y Wow No se Pero el video En si lo borraron No se por que razón Ya que lanzaron Al iPhone 10 Pero como no ha salido Al mercado Pero aquí podemos ver Que Apple Siempre ha tenido Prioridad Para poder entregarles De primero A sus empleados Y a las personas Que van a hacer Review Así que Aún no se por que Ella borró el video Parece que tuvieron Un conflicto Como han dicho Varios youtubers Pero Que va Y bueno amigos Eso es todo Por esta entrega Recuerda Like Compartir Y suscribirte A este gran canal Y recuerda que Semanalmente Estamos subiendo Videos De tecnología Y también Comenta aquí debajo Que tu piensas Acerca de este Primer review Que le han hecho Al iPhone 10 Y hasta la próxima entrega De TCK Tech ¡Suscríbete al canal!